En los controles operativos realizados por la Policía Nacional junto con el Ejército Nacional, se logró la captura de dos sujetos en zona veredal del municipio de Curití. Estas personas, en un proceso de verificación de datos y requisa, se les encontró en su poder dos equipos móviles que se reportaban como hurtados. Celulares que se hurtaron en el año 2019 en el municipio del Socorro y de Bogotá, los cuales son estas personas capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía para que esta entidad sea quien haga la devolución de los celulares hurtados a sus propietarios. En San Gil se realizaron tres capturas por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. Se logran sacar de las calles marihuana y bazuco, marihuana para más de 80 dosis, inclusive se logran sacar, inclusive con los diferentes comparendos que se hacen, también por el porte de estupefacientes en vía pública, el consumo de estupefacientes, son más de 80 dosis que se logran sacar durante el fin de semana de marihuana. Y en lo que respecta a bazuco, fue una captura muy importante también, suficiente de bazuco para más de 10 dosis, con esto ya tiene que ser puesto a disposición de la Fiscalía este capturado. De igual forma, tenemos casos de violencia intrafamiliar, un caso donde se capturan el padre e hijo, quienes se encontraban riñendo, se lesionaron entre ellos, son los mismos vecinos que llaman ante esta situación y la patrulla acude y afortunadamente lo hace en forma oportuna para evitar tragedias como hemos visto en muchas noticias. En este caso, afortunadamente no lo es, pero sí son puestos a disposición de la Fiscalía para que ahí se inicie, lo que hace la Fiscalía es iniciar un proceso con comisaría de familia para intervenir esta familia y lograr apaciguar y solucionar el problema que tengan interno.